Los acuerdos se firmaron en las instalaciones del Museo del Ferrocarril en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. En uno de los convenios se otorga permiso a la Municipalidad Capitalina para que haga los estudios y obras preliminares en las antiguas vías del tren. El metro riel se constituye en esa columna vertebral, esa columna vertebral que nos va a permitir también seguir desarrollando el plan de desarrollo urbano de la ciudad. Según la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura Económica ANADIE, el proyecto consiste en implementar un tren ligero eléctrico que circulará por 20 estaciones de Centra Norte a Centra Sur en la Ciudad de Guatemala y cobrará cuatro quetzales de pasaje. El proyecto tendrá un costo de 772 millones de dólares. En el primer año se adquirirán 35 trenes para movilizar a 250 mil personas diarias. Posteriormente y de acuerdo con la demanda se comprarán hasta 50 unidades, ya que cada tren tiene capacidad para 450 personas, aunque por ahora no hay una respuesta habitacional para todas las familias que viven en las vías del tren. ANADIE, la Comuna Capitalina y FEGUA también suscribieron bases de coordinación para avanzar en la estructuración del proyecto y así contar con recursos humanos, materiales y financiamiento. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Carlos Hernández, reporta para Noticiero Guatevisión, José Manuel Pazano.